Hola, en este video vamos a ver una aplicación del teorema del valor intermedio. Dice, usando el teorema del valor intermedio, probar que la función polinómica f de x igual x a la 3 más 2x menos 1, tiene un 0 en el intervalo 0,1, intervalo cerrado. Podemos observar que f de x es continua en todo su dominio porque es una función polinómica, por lo tanto también es continua en el intervalo cerrado 0,1. Partiendo de esto vamos a evaluar la función en el punto 0, es decir, f de 0 es igual, reemplazamos el 0 por la x, esto es 0 a la 3 más 2 que multiplica a 0 menos 1. Los dos primeros términos nos dan 0, es decir, nos queda el tercero que es menos 1. Ahora evaluamos la función en el punto 1, es decir, hallamos f de 1, esto es igual a 1 elevado a la 3 más 2 que multiplica a 1 menos 1. Resolviendo tenemos que 1 a la 3 es 1 más 2 por 1, 2 menos 1. 1 menos 1 es 0, nos queda el 2. De aquí pasamos a concluir que si tomamos la primera función f de 0, notamos que es menor que 0 porque nos ha dado un valor de menos 1. Que además, cuando tomamos la función evaluada en 1, observamos que este valor es mayor que 0 porque nos ha dado f de 1 un valor de 2. Esto se puede expresar como que el 0 está entre f de 0 y f de 1. Por lo tanto, debe haber algún c en el intervalo cerrado 0,1 tal que f evaluado en c sea igual a 0.